Gracias. Muy buenos días, estamos aquí con ustedes para continuar con este nuestro curso en nuestro acompañamiento académico para Badi, utilizando GeoGebra para que ustedes puedan analizar sus actividades. El día de hoy corresponde ver los temas que se van a tocar en sus trabajos de Formando Cónicas. De antemano les mando un saludo, recordándoles que mi nombre es Denise Mora, docente de ciberescuela, y esperando que ante todo se encuentren muy bien. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver ejemplos prácticos en los trabajos que ustedes les toca analizar para la materia de Formando Cónicas. En su primer trabajo, dice en un apartado que tienen que analizar una gráfica con GeoGebra. Ellos les proporcionan un plano que ya tiene cuatro puntos, y en ese plano ustedes tienen que hacer un terreno y tienen que darle dimensiones. Aquí ustedes van a trabajar distancia de dos puntos. Nosotros ya previamente ya habíamos hecho los cálculos porque realmente lo que nos vamos a enfocar es en hacer las gráficas que corresponde a sus actividades. Entonces, vamos a comenzar. A mí me dan cuatro puntos ya en un gráfico, y yo los tengo que tabular. El punto A me dice que lo voy a encontrar en 3,26. Entonces, yo me tengo que ir a 3,26. Como no llega al 26, puedo moverlo. Entonces, si ustedes observan aquí en la parte de abajo, van a notar que aunque yo me estoy desplazando para buscar el punto 26, aquí abajo sigue apareciendo la tabulación del eje de las X. Entonces, eso me facilita que yo pueda llegar hasta el punto que me están solicitando y lo puedo poner. Entonces, estoy en 3,26. Y este es mi primer punto. El segundo punto lo voy a encontrar en 1,1. Otra vez le doy a la tecla mueve y me desplazo a llegar al punto 1,1. Aquí está. El segundo punto está en 26,1. Entonces, me vuelvo a dar a 9 y me tengo que desplazar hasta el punto 26,1. Voy a desplazar hacia el lado izquierdo. Aquí encuentro mi punto 26,1. Y mi último punto lo voy a encontrar en 22,26. Le vuelvo a dar mueve. Es muy importante que después de cada función le tienen que estar dando mueve porque recuerden que no se desactiva y me va a poner puntos y puntos a donde dé clic en el centro del gráfico. Y entonces, cuando tengamos situados nuestros dos puntos, pues lo que vamos a hacer es alejarnos con el mouse hasta que pueda visualizar ya mis cuatro puntos. Lo que me piden subsecuentemente es que tengo que realizar, tengo que trazar los segmentos. El segmento A, B, el B, C, el C, D y el D, A. Entonces, lo que sigue vamos a trazar nuestros segmentos. Se me movió un poquito el punto B, el punto A. Para esto tengo que hacer un poquito más grande porque como son milímetros los que se me movió, voy a tener la visibilidad de ver dónde está. Y otra vez ya lo recupero donde lo tenía. Y entonces, de esta forma se vería el terreno que me están planteando dentro del problema que se va a trabajar en la unidad número uno de formando cónicas. Después me dice que con la herramienta de texto yo debo de escribir mi nombre completo y el perímetro que tiene. Como les comento, estos trabajos ya anteriormente, ya habíamos hecho todo el procedimiento. Aquí lo único que nos vamos a enfocar es a trabajar con el GeoGebra para que el día que a ustedes les toque analizar sus actividades, no tengan ningún inconveniente, lo puedan analizar con éxito. Y entonces, en este caso, voy a poner mis datos. Y me pide que ponga mis datos, cuánto me vale mi perímetro. Y me pide que ponga mis datos, cuánto me vale mi perímetro. Ok, entonces le doy clic y aquí ya me aparece. Lo que me comentan del GeoGebra es que yo tengo que guardar este trabajo porque lo voy a utilizar para las siguientes unidades. Por ejemplo, lo que nosotros nos pide el GeoGebra es que nosotros tenemos que calcular la distancia que existe entre dos puntos, entre el segmento AB, el BC, el CD y el DA. Entonces, en automático, si se fijan en la vista algebraica, aquí te está dando lo que está aquí con esta flechita, eso es lo que corresponde a la distancia que tiene el segmento. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular antes de empezar a hacer el GeoGebra. Lo que nos hace el GeoGebra es que vamos a verificar si los datos que obtuvimos sean los correctos. Esa es una ayuda que nos da el GeoGebra. Pero sí es importante, como les he comentado en otras ocasiones, ustedes tienen que hacer sus cálculos y el GeoGebra solo nos va a servir para que nosotros podamos comprobar. Ahora, la duda aquí va a empezar. ¿Cómo voy a guardar yo mi archivo? Me voy aquí donde está el menú, que son estos tres puntos que ven. Yo le doy clic y me va a aparecer mi menú. Yo le doy donde dice guardar. Me va a preguntar qué es de mi materia, la unidad. Y así la voy a identificar. Y le doy guardar. Entonces, posteriormente, ahorita va a ser complejo porque voy a estar trabajando con este archivo, pero les voy a explicar. Cuando yo quiera ver un archivo, me vuelvo a ir al menú y le doy donde dice abrir. Y en automático me van a aparecer todos mis archivos. Una vez que estoy ahí, me da este, ¿qué archivo es el que yo quiero abrir? Le doy clic y me vuelve a abrir el archivo tal cual yo lo dejé. Bueno, vamos a continuar, si no nos va a comer el tiempo. En lo que corresponde a la unidad 2, que me dice que tengo que utilizar nuevamente mi archivo de la unidad 1, debo de demostrar que el terreno está delimitado por segmentos de recta. Aquí lo que se trabaja es que debes encontrar las pendientes de la recta, de las cuatro rectas que vamos a usar. Aquí estamos trabajando con segmentos, pero aquí nos va a pedir que trabajemos las ecuaciones de la recta y que encontremos la pendiente utilizando punto pendiente. Como les comento, todo eso ya lo checamos y ya vamos nada más a trabajar directamente lo que es el GeoGebra. Entonces, me dice que sobre el mismo archivo tengo que poner mis ecuaciones de las rectas. La recta BC, CD, DA, YTC. Entonces voy a cancelar esto porque ya no voy a escribir nada. Entonces, yo ya tengo delimitado mi segmento. Yo lo que tengo que hacer es colocar una recta aquí. Otra que va de aquí a aquí. Otra que va de aquí a acá. Y otra que va de aquí a aquí. Entonces ya tenemos nuestras cuatro rectas marcadas. Lo voy a hacer un poquito más. Un poquito más chico para que tengamos, alcancemos a ver todo. Entonces, yo que ya estoy aquí en automático, esta recta que está aquí es la que me estaban pidiendo en el trabajo. Entonces, aquí otra vez vamos a, lo que nosotros vamos a hacer es generar nuestra recta a partir de todo el procedimiento que se sigue para obtener este tipo de cálculos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que nuestros cálculos hayan sido correctos, que lo que nosotros hicimos coincida con esto. Para eso lo que nos pide es, por ejemplo, aquí, en esta parte donde dice entrada, si alcanzan a ver, yo voy a poner lo que a mí me salió de la recta. Por ejemplo, anotas aquí todo lo que es tu recta. Voy a poner Y igual a 26. Y le doy Enter. Y aunque no lo parezca, aquí ya tengo dos rectas juntas. Entonces, si coincide, si se fijan, se ve más oscuro que las otras que tengo. Aquí encontré, que es esta de aquí, ahí va. Para identificarlas, yo lo que hago es, le cambio el color. ¿Cómo le voy a cambiar el color? Pues le doy clic aquí en estos tres puntos y me voy a donde dice Configuración. Y aquí me aparece todo lo que necesito. Yo me voy directamente a donde dice Color. Y por ejemplo, yo quiero un azul claro. Ya que mi recta aparece azul claro, ya le puedo dar Sanar. Y lo mismo voy a hacer con todas las que tengo aquí. De este lado me va a aparecer cuál es la recta que puse de azul claro, que está aquí. Entonces, me voy a donde están las rectas y les empiezo a cambiar el color. Otra vez le doy clic a los tres puntos, me voy a Configuración, me voy a donde está el color. Ahora la quiero que sea amarilla. Aquí no se va a notar mucho porque tengo dos rectas juntas. Necesitaría ponerle... Aquí sí ya le cambié un poco el color, le puse un color verde. Es más, yo creo que hasta no se va a notar más. Y aquí es donde me doy cuenta que está bien mi gráfica porque se me están encimando las dos rectas. Entonces, los cálculos que hice previamente estaban bien. Configuración. Configuración. Ah, me voy a color. Ahora esta la quiero morada. No se alcanza a ver mucho ese moradito. Entonces, mejor le voy a poner un verde. Entonces, si se fijan, ya tengo las dos, nada más que como las dos las puse verdes y aquí se están... Las dos están ahí en el mismo punto, no se alcanza a ver la diferencia de colores. Entonces, me doy a esta y aquí. Configuración. Color. Creo que estoy cambiando lo mismo. Pero bueno, ya descubrieron cómo vamos a hacer los cambios de color para nuestro segundo archivo. En la unidad número tres, nosotros vamos a ver con el mismo archivo de la unidad dos, me dice que yo oculte todo lo que sea necesario, o sea, todo lo que a mí no me sirva. y que ubica lo que es mi punto E de las coordenadas que yo tengo y tengo que generar para que cheque si mi ecuación estuvo bien trabajada, vamos a trabajar una elipse porque me pide, en ese archivo lo que me pide es que en ese terreno quiero construir una alberca de forma elíptica y me dan dónde está el centro y cómo la voy a poner. Entonces, ya una vez que yo hago mis cálculos, me voy directamente a graficarla y me dice que borre todo lo que no voy a ocupar. Entonces, lo que yo no ocupo pues son las rectas. Entonces, me voy otra vez a los tres puntos, le doy borrar y ya, deshago fácilmente de ellos, no les tengo que estar dando deshacer. Le doy un clic en borrar y ya quedó otra vez. También, ahorita, este texto ya no me va a servir, le voy a dar borrar y me queda otra vez tal cual lo que yo necesito que es el terreno delimitado en sus cuatro lados. Entonces, ya que yo hice mis cálculos, me voy a donde dice entrada y voy a escribir tal cual obtuve mi ecuación. Para poder escribirle le doy dónde está el tecladito, aquí abajito y ya me aparece esta nueva ventanita que es la que me va a servir para poder anotar mi ecuación. Entonces, yo empiezo a escribir la ecuación que obtuve ya de haber hecho previamente los cálculos. Se les va a estar moviendo todo aquí, pero no se preocupen, justo ya cuando terminen de escribir van a poder observar ya cómo queda realmente la figura. Entonces, no se preocupen porque escriban y se les va a estar moviendo se les va a estar moviendo este el archivo y hasta que ya quede finalizado ya es como va a aparecer nuestra elipse como nosotros le querimos que esté. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado porque tiene que quedar igualito como lo encontramos. Entonces, y menos 6 esto va al cuadrado porque estamos graficando nuestra ecuación ordinaria de nuestra elipse. 2 al cuadrado y todo esto aquí todavía no terminamos. Me falta aquí todavía para que me parezca el igual. al igual a 1 Terminando de escribir le doy Enter y me tiene que aparecer la siguiente. Yo estoy verificando que ok no me dejo lo voy a volver a hacer porque como no le puse al principio igual a 1 le di Enter sin querer pero esta la voy a hacer más rápida. aquí 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 6 5 5 6 Entonces ya saben, aquí no hay problema, uno se puede equivocar y otra vez puede intentarlo y se puede corregir fácilmente. Aquí ya me apareció, es que si no le pones el igual a uno no te va a aparecer y ya le das enter. Cuando tú ya le das enter ya se fija, como ustedes se dieron cuenta ya no lo vas a poder mover, entonces si te llegas a equivocar otra vez van a tener que hacer lo que yo hice, repetirlo todo hasta que otra vez nos quede. Entonces esta sería nuestra gráfica que vamos a ocupar de nuestro trabajo número 3. En el siguiente trabajo de la unidad 4 lo que nosotros vemos son, vamos a trabajar con parábolas y ahí te piden que entonces vas a hacer dos parábolas simulando arcos de una entrada, de una fachada. Entonces este archivo a mí ya no me va a servir, entonces tengo que limpiar todo mi... toda mi área para graficar, para irnos al siguiente ejemplo. Entonces en el siguiente ejemplo me dice que yo voy a tener tres parábolas que juntos van a formar arcos para una fachada. Vamos a aplicar la misma, vamos a anotar en donde dice entrada nuestras ecuaciones que ya obtuvimos con los cálculos que hicimos. Recuerden que esto nada más es para ejemplificar cómo van a hacer sus trabajos en GeoGebra. Y ustedes tienen que analizar los cálculos porque todos los datos cambian dependiendo del tutor. Y yo tengo mi primer arco, le doy enter para que quede fijo, me voy al segundo. X menos 6 al cuadrado, igual a menos 4, Y menos 21, ya está fijo y le doy enter. Y me voy con el último, porque aquí son tres parábolas que me van a formar arcos en mi fachada. X menos 18, menos 4, Y menos 21. Y así quedaría nuestro trabajo de la cuarta unidad. Yo lo que voy a hacer es acercarme un poco para que se alcance a ver. Entonces realmente lo que nosotros adquirimos es esta vista. Y me pide que con el texto ponga los datos de las ecuaciones. Entonces ustedes ya nada más abren su cuadro de texto y llenan todos los datos que tienen aquí y le ponen ecuación. Ordinaria número 1 o de I, porque les fijan los puntos de donde está el vértice. Y ya ustedes nada más terminan de llenar esa imagen. Y ya para terminar con nuestro temario de formando cónicas. Nosotros lo que vamos a hacer es que me pide que regrese otra vez a mi archivo que utilicé en la unidad 2, el que obviamente ya borre. Pero técnicamente yo ya lo tengo guardado. Ahora voy a abrir uno de mis archivos para que vean que se vea. Aquí yo ya tenía guardado mi archivo, pero voy a utilizar este que está aquí. Y me voy a dar donde dice editar. Y espero a que me abra mi archivo. Se tarda un poquito en abrir, pero ahorita ya aquí ya está. Entonces sí es importante, como les dije en un principio, yo ya lo tenía guardado. Aquí cambia porque este cambia la orientación de la elipse que hicimos, porque este es otro ejemplo. Porque no en todos los casos su tutor les va a pedir que la elipse tenga orientación horizontal, sino que también a veces se la llegan a pedir en vertical. Y entonces aquí lo que me está pidiendo la unidad número 5 es que yo cree una fuente y también me dan el punto donde yo voy a crear la fuente. Y ya que tengo todos mis datos, lo único que hago es otra vez me voy a enter y escribo lo que yo obtuve ya de todos los cálculos que anteriormente había hecho. Y ya que tengo todos los cálculos que anteriormente había hecho. Bueno, en esta no me va a coincidir porque lo que estos puntos se alcanzan a ver se me movieron y no son los que yo tenía en mi trabajo, pero para que sí los pueda utilizar con los que yo tenía en mi trabajo. No hay problema, me puedo regresar en... Voy a abrir el otro, me parece que el otro sí coincide. Pero sí alcanzaron a ver que aquí se hizo el circulito. Este sí lo guardé. Lo voy a dar, evitar, y me lo voy a morir otra vez. Entonces, nada más para que observen que, por ejemplo, eso que vieron ahorita, si no coinciden los... ...donde ustedes lo requieren. Entonces, los puntos que me dieron era para el ejemplo que estábamos trabajando. Sí, no, no, el problema es que lo puedo volver a hacer de forma rápida. Pero prácticamente así es como nosotros trabajaríamos los ejemplos en GeoGebra. Vamos a checar cómo voy de tiempo para ver si me da tiempo. No, ya no. Bueno, pues entonces, por hoy sería todo. Les mando muchos saludos. Ya nos comió el tiempo. Ya no vamos a alcanzar a ver el último ejemplo. Mañana tempranito terminamos de ver esto y seguimos con el otro ejemplo para que tengan un buen día. Y que estén muy bien todos. Un saludo para todos. Y estamos aquí en contacto.